Continuamos en este programa especial por el Día de la Madre y ahora es el momento de presentar a Previllay. Mi nombre es Marcela, les quiero dar la bienvenida a las farmacias Previllay. Contarles que ahora para la promoción del Día de la Madre contamos con estas fragancias exquisitas, como el C de Giorgio Armani, que va a tener fragancia floral, nos va a recibir con notas de bergamota siciliana, aceite de mandarina y licor de casis y también con notas con un buque de rosa de mayo y jazmín. Y también tenemos la otra opción que es de Carolina Herrera, la fragancia Good Girl, que contiene chipre, aceite de patchouli, maderas doradas, ámbar y musgo. Contiene la fragancia en forma del calzado de estileto para mujeres que pisan fuerte. El último lanzamiento, que es el Good Girl Red, va a estar llegando para el Día de la Madre. Así que bueno, quiero esperarlas para contarles todo sobre las fragancias, las nuevas tendencias en maquillaje. Las espero y bueno, son bienvenidas. ¡Suscríbete al canal! Todas las fraganzas importadas están con el 25% de descuento. También síganos en las redes, que están todas las novedades. Y bueno, las estoy esperando para elegir el mejor regalo el Día de la Madre. ¡Gracias!